Aquí venimos a cantar al amor, a brindarte compañía y a enseñarte una nueva canción. ¿Qué más da si tú y yo no nos conocemos y nos vemos disfrutar hoy? Así que solo vamos a cantar, nuestra vital y nuestra música te harán vibrar. Y todo el mundo necesita cada día más felicidad, cantando nuestras canciones. Cuando quieras escapar de tu tristeza y feliz, recuerda nuestras canciones, cantando nuestras canciones, cantando nuestras canciones. Nuestras canciones, nuestras canciones. Siente más, baila con el corazón, la alegría es algo necesario para cantar. Dale forma a tu canción, vive más la vida, canta siempre canciones de amor. Así solo vamos a cantar, nuestra vital y nuestra música te harán vibrar. Y todo el mundo necesita cada día más felicidad, cantando nuestras canciones. Cuando quieras escapar de tu tristeza y feliz, recuerda nuestras canciones, cantando nuestras canciones. Cantando nuestras canciones. Nuestras canciones. Nuestras canciones. Nuestras canciones. Es tan serio en la vida, ríe, no ves que solo te falta tranquilidad. Tanto el mundo necesita cada día más felicidad, cantando nuestras canciones. Y todo el mundo necesita cada día más felicidad cantando nuestras canciones. Y todo el mundo necesita cada día más felicidad cantando nuestras canciones.